Muy buenas fanáticos del farmeo, aquí les traigo la build de la bubónico, el poderoso cañón infestado que bueno, es una escopeta gigante básicamente, muy parecida a la comp, para los fanáticos de la comp le va a gustar mucho cuenta con dos disparos alternativos, el segundo tiene disparo viral por defecto, así que muy bien y es explosivo lo cual nos estará permitiendo esparcir muchos estados en área y bastante fuerte debo decir que este arma no dejará indiferente a nadie y vale mucho la pena tenerla en el arsenal en cuanto a su disparo primario es extremadamente fuerte, pero se convea muy bien con su disparo secundario sinceramente, y en cuanto a lo visual, pues bueno, quizás a muchos no les gustará porque básicamente tenemos un brazo gigante con tres dedos luminosos, pero eso no le quita lo imponente y lo útil que puede llegar a ser al momento de usarla, así que bueno, pónganse cómodos yo soy Fall y sean todos bienvenidos analizando sus números, pues tiene atravesar innato 1.9, que eso es bastante, podremos atravesar más o menos como entre 4 o 3 enemigos a la vez, un decaimiento de daño bastante generoso para hacer una escopeta porque luego de que pasamos los 19 metros, el arma empezará a hacer la mitad de su daño y a partir de los 41 ya el arma no hará casi nada, pero debido a su atravesar, esto se comprende bastante bien, aparte que al ser una escopeta pues vamos a estar disparando bastante de cerca un estado por proyectil del 9.3, o sea que cada proyectil saldrá con un 9.3% de prioridad de estado gatillo automático, un múltipleador crítico 3 puntos por encima de la media y una prioridad crítica del 25%, también el disparo primario posee una pequeña cantidad de daño de toxina por defecto, lo que ya nos deja una excelente escopeta híbrida, en cuanto al disparo secundario dispara una ráfaga de 3 proyectiles explosivos, tiene una prioridad de estado del 57%, lo cual que con 2 mods de 60-60 fácilmente superará el 100% de estado y viene perfecto para ablandar a los enemigos y luego así más fácilmente eliminarlos con el disparo primario, tiene un múltipleador crítico del 3.6 y una prioridad crítica del 3%, lo cual es un chiste mal contado pero es lo que hay, y por defecto esto hace daño viral así que viene perfecto para combiarlo con corrosivo y fuego, junto con un alcance de explosión de 7 metros, no se dejen engañar, a pesar de su baja prioridad crítica, lo que tenemos aquí es una buena maquina para esparcir una buena cantidad de estados y poder ablandar o eliminar a enemigos bastante molestos, se requiere de Rangomastria 13 para poder ser utilizada y lo que nos deja esta escopeta es una buena híbrida entre dos disparos que usados de manera conjunta pueden eliminar a cualquier enemigo que se nos ponga enfrente. Su plano se consigue en el laboratorio biológico del dojo, primero tendrán que desbloquear su plano haciendo alguna otra arma antes y una vez hecho eso tendrán que esperar aproximadamente dos días para que se termine de construir, ya de por sí les digo que ocupa bastante muestra mutágena y bastantes plástidos así que nadie se ponga en planta cañón, cualquier donación aunque sea un recurso de cada servirá. En cuanto a la bubónico para fabricarse una vez ya tenemos el plano, las dos cosas molestas que pueden encontrar aquí son el cristal de argón porque es un recurso que se degrada cada 12 horas, eso sí, si tienen varios se van degradando de uno en uno. Aún recuerdo esos oscuros tiempos cuando podrías sacar 30 cristales de argón pero pasadas las 12 horas se te disolvían todos. Dejando los buenos recuerdos de lado, el segundo material más o menos problemático es la masa mutágena, pueden comprar planos en el mismo laboratorio biológico del clan, de hecho ahí los están viendo, el plano no es reutilizable así que procuren comprar varios, también se consiguen haciendo misiones de invasión e infestación, les pueden regalar hasta tres masas mutágenas ya hechas o si no en contratos en fortuna, hay un contrato en específico que da masas mutágenas ya hechas. En mi sincera opinión tengan mucho en cuenta las invasiones e infestación y como secundario los contratos en fortuna. Analizando un poquito de manera más minuciosa su primer y segundo disparo, el segundo sirve para esparcir estados como dije antes y abandonar los enemigos y nos facilita mucho más el hecho de ir barriendo con el disparo primario, de hecho esta escopeta además de tener un buen alcance y un buen daño dispara los proyectiles de manera bastante concentrada así que no tendremos que preocuparnos de que muchos proyectiles no impacten en el enemigo. Sumado a su atravesar innato esto viene perfecto para cuando se nos juntan demasiados enemigos porque le estaremos dando de lleno a los que tenemos delante y atrás con todos los proyectiles lo cual termina siendo bastante útil. Pasando a analizar sus disparos de manera separada el disparo secundario se puede defender bastante bien a pesar de su baja probabilidad crítica tiene un alto chance de probabilidad de estado lo cual con cada disparo podemos meter más de uno y ablandar a los enemigos además de tener un alto daño base. Puede ser que a enemigos más pesados como artilleros o bombarderos les cueste un poco pero a enemigos más pequeños que son los que vienen en más cantidad los va a eliminar bastante más fácil. Pasando al disparo primario debido a su alto atravesar nos ayudará bastante a barrer con grandes oleadas de enemigos que vienen en fila y como dije antes dado que a pesar de ser una escopeta tiene una dispersión bastante controlada lo que nos permitirá hacerle un daño concentrado a muchos enemigos a la vez aprovechando su atravesar. Cada disparo tiene su punto bueno y su punto malo pero para mí es mezclarlos ambos para compensar las carencias que tiene el otro. Uno dispara muy concentrado pero puede afectar a pocos enemigos a la vez el otro expande muchos estados y puede afectar a varios enemigos así que quedan ustedes saber cómo usarlo y combiar cada disparo. Pasando a los Warframe que pueden usar para potenciar esta arma todavía más el primero de ellos es Saku con su debilitamiento infinito hacia los enemigos. Básicamente los dejamos sin nada y con la Bubónico pasamos a barrer a todos los enemigos tanto con el disparo secundario como el primario. La verdad con el debilitamiento de Saku da igual cuál de los dos disparos usen porque van a terminar destrozando todo lo que tienen delante. Otro Warframe bastante bueno que podemos usar con la Bubónico para potenciar tanto nuestro disparo primario como el secundario es Harrow. Dado que su ulti acumula todo el daño y lo transforma en prioridad crítica la Bubónico pues no llegará a ser críticos anaranjados al disparando el cuerpo pero sí llegará a ser críticos rojos disparando a la cabeza. Más que nada con el disparo primario porque es el más preciso. Con el secundario lograremos hacer críticos amarillos pero a la vez lograremos hacer que nuestro daño de estado haga muchísimo más efecto. Además que si quieren potenciar esto todavía más le pueden poner la habilidad de saqueo de Hildryn a Harrow lo que hará que debilite a todos los enemigos que tiene cerca. Sumado a la probabilidad crítico bestial que puede conseguir con su ulti lo que tenemos es alguien bastante poderoso y que además debilita a los enemigos. Y por último la favorita de muchos, Wisp. Con su buffo de cadencia de fuego lo que haremos es potenciar mucho más el daño por segundo de este arma tanto el disparo secundario como el primario. Además de poder esparcir daño de radiación con su tercera habilidad lo cual nos facilitará mucho más el combatir con enemigos con armadura. Sumado al daño corrosivo que ya de por sí tendremos en el arma y el daño viral. Lo cual nos terminará dando una mezcla bastante potente de esta dos. Y bueno estas son algunas de las combinaciones que pueden hacer con este arma. Hay muchas más, obvio. Yo solo les dije las que mejor me parecieron. También la pueden cambiar con Sarin. Ojo que con Sarin es un buen combo entre otros Warframes. Así que bueno sabiendo todo esto pasemos a la build. Es una build casi típica híbrida de escopeta. Lo único que acá potenciamos mucho el estado para el disparo secundario. Y en el Exilus recomiendo usar aceleración fatal para aumentar más el rango de daño de los proyectiles. Así el decaimiento será mayor. De esa manera los proyectiles no perderán tanto daño. Y aprovecharemos aún más el atravesar y el disparo secundario lo que hará es que los proyectiles que son como unas bombas llegarán más rápido hacia los enemigos y más rectos. Y por último agrietados. Pues debido a que como siempre esto es una arma nueva, su disposición agrietada es la peor. Es de 0,5. Pero en todo caso si tienen fe que en algún momento les van a aumentar, les recomendaría multidisparo, daño crítico y probabilidad crítico. O en todo caso probabilidad de estado si es posible o daño bruto. Bueno, en sí daño porcentual, pero ustedes me entienden. Mucha suerte consiguiendo un mod así. Aunque si quieren mi opinión personal, como siempre esta arma, pues no necesito un agrietado. Y bueno gente, eso sería todo por el momento. Es un arma bastante poderosa, completa y que su poder pues se puede aumentar mucho más con Warframe que debiliten o que se fortalezcan a sí mismos. En cuanto al diseño, pues como dije, a algunos no les parecerá muy allá, pero a mí me gusta. En sí, el arma para mí impone bastante y refleja lo mucho que pueden llegar a evolucionar los infestados y demostrando lo peligroso que pueden llegar a ser. Sobre todo las armas más que nada. Y debo decir que de los cañones, pues comparado con la jedu esta es bastante superior. De hecho, sirve incluso hasta más para eliminar a Sentient que la misma jedu. Si la combían con Saku o algún Warframe que tenga imbuido el 1 de Saku, que es que hace daño del vacío. Así que bueno, habrá que esperar si sacan más cañones de este tipo. Seguramente sí, ya tenemos el Sentient, ahora tenemos el infestado. Seguramente después vendrá el Corpus con las Quinting que están al año siguiente que las agreguen, creo. Y también faltaría un cañón Greener que probablemente también lo termine agregando. Estoy seguro que para mí el más poderoso será el Greener, porque siempre hacen armas explosivas o algo bastante destructivo. En cuanto a los Corpus, pues me esperaría un rayo láser gigante o algo por ese estilo. Aunque tal vez su aplicación... Pues bueno, todo depende de cómo aplique el daño. Tocará esperar a ver cuál es el mejor cañón de estos que terminarán sacando. Así que bueno, muchísimas gracias si llegaron a esta parte del vídeo. Suscríbete y comparte para que pueda tenerla contigo cada vez mejor. Dale like si te gustó la build. Muchísimas sueltas en el farmeo, gente. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!